Los recalcan en cuanto a que hay un montón de deportistas y de gente que está de muy buen nivel, pero lo que los diferencia es la mente, ¿no? Claro. Y habla mucho sobre el lenguaje, la importancia de cómo trabajar con nuestros subordinados y en el caso de coach, de deportistas, con sus equipos. Los esperamos en Centro Cultural del Camino. Hay un hito más que le tiene a Rodri. Ah, te lo robaste. Sí, porque yo ya lo tengo, me lo regalaron para el día de cumpleaños. Es Gallardo recargado. Hablamos con Diego Borinsky, que es el autor, periodista, reconocido. En la segunda parte del libro de Gallardo Monumental, esta es la segunda parte, y acá le agrega los últimos tres años. Monumental era el año 2015, claro. Y acá está la historia del... ¿te acordás que hablamos con el barrendero? ¿Que hicimos la nota? Sí, sí, sí. Bueno, acá está la historia de él también, en este libro. Bueno, para los amantes del fútbol, más allá de que sean de River, obviamente que para el de River es espectacular. Sí, igual está para el de River. Pero bueno, el que no es de... El de Boca no lo va a comprar. Está claro. Tenemos, tenemos libros para los bosteros también. Hay libros, hay muchos para la gente de Boca, pero para el que no es de River y por ahí le interesa, me parece, tiene algunas cuestiones de liderazgo muy interesantes. Bueno, Emi, mañana nos reencontramos. Así es, aquí mañana a las diez y media. Sí, mañana traemos el ranking y más libros para papas. Anotarse Centro Cultural Cabildo, acá tienen que enviar al 3525-534040. ¿Le gustó, Nelson? Bueno, nos vamos a la pausa. Música, ya venimos, no se falta. Cuando creías que nada nuevo te sorprendería. ¿No le dmals?